¡Vamos al flow! ¡Sí, sí! ¡Duro, duro, manito! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! 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 tú te diste de cuenta de que tú tenía como quien dice una fuerza fuera de lo normal porque según me enseñaron un pequeño vídeo por ahí tú levantando cuatro cubetas dos con la boca y dos con la mano de lado a lado y un saco de arroz de 125 libras a qué edad tú te das cuenta de esa gran habilidad que tú tienes yo aprendí eso fue a los 15 años a los 15 años fue que yo empecé tú me entiende haciendo invento empezaba a levantar pilas de cosas y con la mano yo levanto saco de vaina también me entiende porque imagínate con los dientes y luego con los dientes y con la boca que el cuello es que lleva la mayor carga imagínate con la mano con la mano yo levanto muchas cosas también me dicen de que tú eres mejor en la construcción de trabajando con los blogs la vaina verdad o muchacho el final el final es oblo eso es como hojita para mí eso yo lo hago como hojita porque soy yo lo paso rapidísimo eso no pesa yo soy una gente que es la fuerza que uno tiene que tener tú me entiendes y cuánto cuánto blu tú levanta cuánto blu yo te levanto yo hasta puedo con 10 blu juntos juntos juntándolo o sea que el que el maestro que te tiene a ti como ayudante va en coche porque si va a pegar siempre en en 10 horas lo va a pegar en 5 horas contigo porque tú se lo pasa todo es rápido tú sabes muchacho burladísimo van conmigo además con la gente que yo he trabajado yo he quedado bien porque ellos dicen que yo soy el final que yo soy un burro ellos me llaman el burro de carga el hombre más fuerte del mundo me entiende a nivel de eso usted considera el hombre más fuerte del mundo o sea no me considero el hombre más fuerte pero me considero que puedo hacer cosas que no hacen todo el mundo me entiende porque al menos yo le levanto esos sacos ese saco de arroz de 125 libras y ustedes lo van a ver que no es juego mi gente que se lo hace para que ustedes queden encantados tú me entiendes pero tú de que levanta de que dos mujeres también es verdad es también dos mujeres y levanto dos hombres también encima de mi hombro lo levanto para arriba tú me ha tenido enfrentamiento tú con hombres fuertes igual que tú sí he tenido par de enfrentamiento una vez me enfrenté con un tipo muchacho cuando él pensaba que iba de boya conmigo cuando me levantó muchacho caí en mis dos pies otra vez y cuando muchacho que que lo levanté se sorprendieron todo el mundo cuando lo refleje al suelo ahí estaba el grito tú me entiendes y todo el mundo del día es un día año con la fuerza y así tú me entiendes y de ahí ya el tipo vio que lo que conmigo pero que te llevaba el te llevaba tamaño te llevaba brazos tamaño y brazos se me llevaba a todo pero no vamos a hablar mucho yo quiero que tú me demuestra de eso tú me dijiste que tú tenías todo eso dónde está no vemos nada de eso por ahí yo tengo esto listo vamos el flow entonces vamos que lo que por donde acaban de ching para acá para que ustedes van que lo que desde para acá pero yo quiero preguntar a la gente aquí también a ver si es verdad lo que tú va a ser que lo que manito no en verdad que opinas todo lo que hace verdad todo lo que dice que la hace yo la habito haciendo su actualidad levantando su saco de arroz y su cosa y en verdad el chamacuito la tienen su mandíbula su fuerza me tiene su músculo en verdad que tú tienes la boca en la boca una chispita tú sabes no digo un vicio una cosita por no relajarse no como mucha gente que cuando uno se pone una chispa ya es un vicio para ellos que hace eso tú juegas pelota no nunca ha jugado pelota pero me ha mantenido ahí estable y este psicópata que está por aquí como que está como de lejeito que lo que es menos tranquilo tú sabes todo frío oye chilindrina todo frío aquí por esta área no el nuevo código esto caliente no hombre tranquilo todo caliente todo caliente porque hay pila de eso pila de sol y hasta las seis de la tarde esto caliente después que entre las siete de la noche esto frío porque ya el sol está aplacado claro mi loco le llegaste al sistema claro que tú opinas de él que él dice que levanta de que cuatro cubetas y levanta dos gente de que encima en la espalda y levanta un saco de arroz de 125 libras muchachos ese tipo es verdad claro que tenemos que verlo y una vez para ver con ustedes ustedes que paran con el día a día me imagino que ustedes andan con el seguro porque tú ustedes saben que él va a desgranar una gente y una vez un estrellón verdad y si no puede él lo ayudamos también a desgranarlo porque dime usted está claro que tu habilidad de cuáles son tus habilidades como tigre en la calle no me habilidad no te puedo decir que yo llevo muchas habilidades pero uno la tiene todo el tiempo como el flow está todo toma menor vamos ya dónde está el arroz y la cubeta y la baja están por aquí mis panas vamos a darle para allá para que ustedes vean que lo que ellos no andan bulto de lo mío a nivel de fuerza vamos al flow enfocame la espalda el para está como fuerte le para de parla duro 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 el menor dante y vamos al flow mierda por el tipo estaba preparado verdad y tengo todo listo tú me entiendes que yo siempre estoy activo ese saquito de arroz tú me entiendes para porque lo cogí en prestado tú sabes para uno hace un vídeo bacanísima una vaina psicópata y yo dije no si los muchachos en verdad van a venir entrevistarme de tan lejos hasta aquí hay que mantenerse activo me entiende entonces tenía todo lo mío guardado esperando ustedes que lleguen y aquí está gracias a mi gente puede enfocarme tiene sus cuatro cubetas de agua y como no lo dijo en lo pasado ahora agua llena muy llena de verdad que sí también tan llena de agua y enfocame el saco de arroz que 125 libras verdad miren ese es el saco de arroz miren lo de 125 libras miren lo aquí todo ese arroz mi gente miren arroz y tú te considera el fenómeno con la mandímbula más grande de república dominicana o sea más fuerte fuerte sí de república dominicana sí yo soy el único que tiene la mandímbula así te atreves tú hace una competencia con otra gente que para que haga lo mismo me atrevo me atrevo tú me entiendes yo me atrevo yo le voy para adelante me pueden buscar me pueden llamar para lo que sea yo estoy activo siempre pero tú dije canta también si me gusta me gusta mucho el dembow y errada y bailando también soy un psicópata yo le bailo merengue le bailo bachata yo bailo de todo para pelamos merenguito antes de empezar lo que este reto de fuerza y al merenguito me encanta lo cántalo yo tengo un muñeco que se llama roche yo tengo muñeco que se llama roche hay si yo lo cojo negra me la voy con boche hay si yo lo cojo negra me la voy con boche y ese muñequito que se llama roche y ese muñequito que se llama roche hay si yo lo cojo negra yo lo cojo rico hay si yo lo cojo negra yo lo cojo rico activo tu salto más duro el morena vamos al flow yo quiero que tu me enfoque esto muy bien me lo grabé heavy porque en verdad en verdad primer personaje que yo agarro con la mandíbula de esta gravedad de tanta fuerza realmente que va a levantar 125 libras de arroz con la boca yo nunca lo he visto no sé si te lo han habido mi gente pero yo nunca lo hubiera visto y realmente quiero que me graben esto bien vamos a ver si es verdad manito no teme tú sufrir de algo cuidado tiene que ponérmelo en anticipo antes me entiende no yo no tengo miedo a decir no se preocupen por eso porque soy yo lo hago desde los 15 años tú me entiendes y yo no tengo miedo a eso yo tengo los dientes fuertes dios me mandó con los dientes únicos entiende con los dientes únicos miren si yo estudié pero como no tuve tanta fuerza mi papá trabajaba lejos mi mamá vivía por otro lado en barahona y yo me crie solo no yo soy de san pedro de macorís me crie en san pedro de macorís y tengo par de años por aquí cogiendo lucha pero estamos sobreviviendo gracias papá dios vamos el floman y tomo ya vamos ya rompe que dios te bendiga bro dímele algo esa gente hay antes de todo acceso bueno mi gente lo primero es confiar en dios me entiende tener la fe en dios y está activo siempre una cosa siempre pónganse para lo que sea así a lo que me están viendo lo que quieren llegar nada más tienen que ponerse para lo bello que es así es que uno llega yo y estoy puesto para lo mío yo eso lo hago como nadie tú me entiendes y le pido a los muchachos a los niños que estudien tú me entiendes que no intenten esto en casa y los niños que no lo inventen me entiendes si lo van a inventar que traten de hacerlo con cosas que no pese tanto que ching a ching que yo descubren lo que puede hacer su cuerpo me entiende no es que no lo inventen pero que vayan haciéndolo con cosas que no pese tanto que sería productivo eso para un niño que invente que haga esa clase de invento bueno no sería productivo porque pueden sufrir del cuello yo no he sufrido del cuello porque yo soy una persona que me mantengo tú me entiendes no sé parece como que dios me hizo no te voy a decir más fuerte del mundo pero tengo mi fuerza a nivel de fuerza yo tengo mi fuerza que no es bulto tiene tu naricita fina y toda la vaina la nariz única miren la y la única la diga para chanti que me están viendo ya ustedes saben activo aquí la mecha sorriano el moreno de la fuerza y el moreno jocoso no dale ya morena gente ahí voy con el saco para que se burlen ayeron y para que se tripen no lo intenten en casa los menores los mayores si pueden tratar de hacer su cosita entre veces ya hagamos el flow bueno 125 libras este moreno lo nunca ha visto con una dentadura mira como la levanta este tipo vamos a tener que buscar un puesto en la vez en la vez en la v o w si la lucha libre y uff y demasiado duro demasiado duro demasiado duro y vamos a morflos ahora duro 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 vamos a nivel de la cubeta 100 también para que ustedes vean que lo que y eso que eso no es nada yo le levanto seis cubetas son dos con los dientes y dos más pero esta vez le vamos a hacer con cuatro o sea con cuatro me entiendes no sientes dolores tuve nada nada la diente está normal es normales vamos el flow vamos con la cubeta vamos allá el mejor ese es el mejor el mejor se atreve a levantar las cinco veces así el mejor el mejor el mejor el mejor el mejor como es como yo hago el coja que venga ok si no vuelve demasiado duro uff dios loco que tú como como todo el mundo arroz con huevo con carne activo como dicen la pareja sencilla arroz con huevo tu chave activo y ya arroz es más todo lo que aparezca uno come en tu juventud que tú comías en tu niñez porque tú eres joven en tu niñez que tú comías con que tú te mantenías bueno yo me mantenía comiendo plátano lo viviremos que hace mucho efecto con la fuerza porque algo con un alimento tú me entiendes que le da pila de fuerza a la gente pone a uno en forma lo que el plátano la yuca batata la leche también y el ordeño yo ordeñaba pila de vaca trabajaba en ganadería de vaca en san pedro de macorís y me mantenido siempre comiendo cosas buenas que no como mucha gente que comen y que cosas en dique vegetales que esto eso no da fuerza como en plátano guineo yuca arroz con carne y mucha salsita que siempre te mojado de salsita que eso lo que le da la real pasa caca de la fuerza no bulto médico pero yo creo que tú me levantes y que la gente que tú dices que levanta una gente también encima dos gente vengan dos muchachos de eso para que ustedes vean de verdad cuáles son en tú tú también si tú quieres ven tú también que yo la levanto hasta tres que yo no no es gente lo mismo es fuerza hasta tres tú levanta de cuál es el otro que se quiere subir dígame cuál es el otro para que venga que yo no tú me entiendes que yo soy yo soy lo más fuerte de por aquí pero tú te atreves a agarrar la cubeta con el saco de arroz la vamos a darle dos cubetas con el saco de arroz en la mano pero el tipo un psicópata de verdad yo tengo un chino para tú sabes por el saco para que no se vaya a mojar el saco de arroz no es mío tú sabes los chuelitos no alcanzan para uno comprar un saco de arroz así uno es pobre y todo pero si tú no puedes está bien pero vamos a darle un poquito para que vea la gente miren vuelvo con el saco de arroz vamos al flow y tú y y ese es el duro duro manito hay que darte la men hay que darte la hay mi gente los tigres que miran este tigre es mal en la calle no lo sigan mirando mal ya ustedes vieron que lo que para ese tigre no hay alma no hay tigre de dique fuerte ni tigre grande ni tigre fuerte mentira el pana se la pone a todo el mundo yo no le tengo miedo a ni a alma ni a nada solo a papá dios que fue el que me hizo me entiendes lo que importa es la habilidad que uno tenga una gente puede venir con una pistola si tú eres rápido y eres actútil le ven si más rápidamente puede hacer que no se sabe que no se sepa cómo tocar los dos me entiendes que el suto es de quien lo da pero tú me dice que tú baila también que más que más tuve la parte de la salsa dembow bachata y par de vainita más que uno lo tiene escondido mentira te va a bailar una bachata con dos cubetas de esa de mano y mano y mano así ahí tú sabes yo me atrevo yo me atrevo tú me entiendes yo nunca digo que no yo me atrevo dale vamos a intentar lo intenta lo que lo que es ahora mismo él va a bailar bachata mi gente con dos cubetas en la mano ven negra ven ven a bailar ven báilame con él ven negra la negra parece que tiene miedo la muda cuál llama una para que baile contigo ven muda ven ella es muda ella es muda si ella es muda ella es muda pero es bacanísima es una chamaquita bacanísima yo creo que tú me baila bachata con ella con las dos cubetas de mano en mano yo voy a tratar de agarrar a más cómoda casi mejor para que yo pueda agarrar a ella me entiendes tú baila tú baila con él a bailar guau guachata mi gente todo más se ve en el red en república dominicana nada más se ve eso un negro con dos cubetas de agua en la mano bailando bachata con una muda es duro es duro el negro loco una vueltica mami tú chabas guau 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 gu vaina bacana tú sabes que lo que para que salga por todos lados viral tú sabes desacatado yo estoy pegado pero con los jefes aquí a mi lado tú sabes ustedes tienen todo gracias a papá dios que lo trajo aquí y gracias a ustedes le doy la gracia que voy para adelante gracias a ustedes yo sé que lo que manito no coja esa tire para adelante a diario ya tú sabes cómo lo hacen los tigres los palomos y los sicarios tú sabes que lo que manito está muy tranquilito no cogemos a nosotros somos grandecitos y chiquiticos y para los menores que no se queden atrás que ellos tienen todo y ellos se van a superar yo soy negro pero acabo de brillar con mi cubetiqui con mi saco de arroyo ya de lo que manito gracias por el apoyo real hoy tú grabas tu tema cuando te mantiene grabado no todavía yo no he grabado temas pero estamos en eso lo que por grabar par de teme par de temita quiero ponerme a grabar eso yo quisiera tú me entiendes que digo me mande una ayuda para ver si puedo superarme chin a chin y echar para la gente me entiendes va bien tranquilo graba que te vamos a apoyar en dado caso el que quiera darme una ayuda yo tengo mi número de teléfono tú me entiendes yo se lo puedo dar y te ayude con tu música y eso si me quieren ayudar con mi música o también el que le gustaría vamos a poner suponer una presentación en cualquier que vayan a hacer una fiesta y necesitan una persona que haga una demostración de algo para entretener la persona como pueden buscar yo busco la cubeta busco los sacos del saco de arroz y me mantengo activo tú sabes para entretener a es una forma de cómo de cómo tú demostras tu talento ante mucha gente y que te puedan ayudar también verdad que si más o menos ya pues a tu número de teléfono para que la gente te tiren ahí pero también el teléfono mío ese es mi teléfono ahora porque el que yo tenía se me se ve se me jodió se me mojó me entiendes por ti inventando se me mojó porque yo invento pilas y entonces cuál era el invento que tú estabas haciendo que no se te jodió el otro teléfono bueno esa vez yo estaba intentando levantar a 8 cubetas de agua pero que difícil de hacerlo porque hay que buscar algo que uno pueda agarrar las 8 cubetas de agua me entiende amarrar vamos a poner un palo javi que tenga goma para que los hierritos no peguen a los dientes o si yo como un palo que el palo también no pegue a los dientes porque le pueden hacer daño a los dientes y entonces yo trato de amarrarle algo un trapo algo para poder levantarle y fue ahí que se me mojó el teléfono el teléfono por desgracia por dar tu número de teléfono para que la gente te siga ahí o sea para que te llamen y y da un número de un instagram que tú vayas a crear en cualquier momento bueno yo yo tengo ahora mismo el facebook mío que el facebook mío es la mecha soriano martínez y quiero crear un instagram luego a crear la mecha la mecha la mecha la mecha punto uno me entiende así es la mecha cero uno que la mecha cero uno si la mecha cero uno mucho mejor todavía me entiende entonces el número mío también este veriquito siempre me está dando problemas pero ahora mismo resuelvo que por eso es que el teléfono está un verico le vamos al flow mi gente él va a su número de teléfono para aquella gente que yo sé que tengo productores también en mi canal de youtube hay productores gente que tienen estudios y eso el joven tiene mucho talento pueden apoyarlo lo vamos a apoyar este lado también directivo de juventud le va a hacer su aporte y lo va a apoyar en base a su talento mi número es 808 29 707 39 34 es el número 8 29 707 39 34 es el número de mi teléfono ahora mismo activo activo despídeme con un merenguito bacano ahora ya baila lo hay bacano un merenguito vamos a ponerle un merenguito con ustedes vamos a ver de lo que dice así oye el merenguito dice así ese merenguito ese merenguito no un merenguito más o menos le voy a tirar un merenguito de estilo de 10 de mediocional más o menos que dice si ese merenguito los que traje ese merenguito lo traje por que tú lo baile así ya oye pa qué tú lo bailes así lo bailé para aquí no bailé para aquí no bailé para ti nos bailé para allí lo gala para bajo lo baila para bueno váyolo baila para arriba y lo ella lo baila ya ya ella lo baila ay ay ella lo baila desde tv juventud la vuelta mi gente seguimos trabajando